Sexto Festival del Cerdo en San Rafael, Obravuelo. Hasta aquí me he pedido para todos ustedes y sin más que decir, comenzamos con este video. Sexto Festival del Cerdo aquí en San Rafael, Obravuelo. Hasta aquí me he pedido para llevarles a todos ustedes. Y si cuesta pues filmar un poco es porque hay una enorme cantidad de personas como ya les he explicado. Y pues hasta aquí me he pedido para llevarles a todos ustedes la información sobre cómo se desarrolla este sexto festival del cerdo aquí en San Rafael, Obravuelo. Y pues hasta aquí me he pedido para llevarles a todos ustedes la información sobre cómo se desarrolla este sexto festival del cerdo aquí en San Rafael, Obravuelo, Obravuelo, Obravuelo. Y pues hasta aquí me he pedido para llevarles a todos ustedes la información sobre cómo se desarrolla este sexto festival del cerdo aquí en San Rafael, Obravuelo. Y pues hasta aquí me he pedido para llevarles a todos ustedes la información sobre cómo se desarrolla este sexto festival del cerdo aquí en San Rafael. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!